El público estaba entusiasmado. Con ánimo acompañaron la cuenta regresiva del arriesgado número del hombre bala. Pero el espectáculo no salió como estaba presupuestado. ¡Tres, dos, uno! El acróbata quedó tendido en el suelo y de inmediato sus compañeros salieron a socorrerlo. La exhibición del hombre bala era uno de los principales atractivos del Circo Vázquez Chile que actualmente se presenta en Antofagasta. ¡Bienvenidos al emocionante Circo Vázquez Chile! ¡Prepárense para sorprenderse con el asombroso hombre bala! Pero el público esa noche pasó del asombro a la consternación. Por causas que se investigan, la pirueta no alcanzó a ser completada y el artista cayó antes de llegar a la malla de seguridad. Tiene que ser asistido, que hoy se encuentra en la asistencia médica internado con diagnóstico reservado. Tras lo ocurrido, personal de la dirección del trabajo llegó a dependencias del circo para verificar las condiciones laborales del funcionario accidentado. Él se encontraba en una informalidad laboral, no tenía contrato de trabajo, no tenía seguro social, ninguna de esas características propias de un trabajador, lo mismo pudimos encontrar en otros trabajadores del circo. Se abrió una investigación para esclarecer el accidente y las posibles responsabilidades. Si bien el circo puede funcionar por el momento, se les prohibió realizar espectáculos acrobáticos que sean desarrollados en altura. Y esto tendrá que mantenerse hasta que se acredite ante este órgano fiscalizador que las medidas preventivas y la investigación del accidente puede determinar que se encuentran en condiciones de otorgar este tipo de espectáculos para la comunidad. No es primera vez que un acróbata se accidenta en medio de su actuación. En 2018, el hombre bala de un circo en Maipú resultó con su pierna fracturada luego de caer fuera de la red de seguridad. Sorpresa total para las más de 400 personas que en pleno show de vacaciones de invierno repletaban la carpa y observaron su vuelo de 28 metros, distancia más que suficiente para caer fuera de la malla de seguridad. El operador del cañón reconoció que el accidente había sido culpa suya y días después la Ceremi de Salud canceló el espectáculo. Tres años antes, un acróbata cayó desde una altura de tres metros mientras se presentaba en el denominado péndulo de la muerte. De inmediato se detuvo el show por algunos minutos para prestarle los primeros auxilios a este trapecista. Lo mismo ocurrió con un trapecista brasileño quien cayó desde una altura de ocho metros en plena función en 2012. Especialistas aclaran que, como en todo trabajo, deben existir procedimientos y protocolos sobre los riesgos de los trabajadores y los equipos que puedan usar. Si no se cumple con esto, los circos incluso se arriesgan a la clausura. El Ministerio de Salud, por intermedio de la Ceremi, hacen fiscalización constante sobre esto y el cumplimiento legal respecto a salvaguardar la vida y la seguridad del trabajador. Por supuesto que esto sale en el artículo 184 del Código del Trabajo. Por lo mismo, estos protocolos de seguridad tienen que estar vigentes y ser difundidos a toda la organización para mitigar el riesgo de verdad y los accidentes del trabajo. El hombre Vala accidentado se mantiene internado en la UTI del Hospital Regional de Antofagasta con múltiples fracturas y se teme que pueda quedar parapléjico.